En el amor a primera vista Yo no creía No sabía lo que se sentía Enamorarse Hasta esa noche improvisada En la que te conocí Comenzamos a hablarnos Y a enterarnos Que era un plan del destino Estar ahí Fue inevitable Sentir todo esto que siento Con un beso Me quemaste a fuego lento Es inevitable Decirte que te amo Y que eres todo lo que siempre había soñado Fue inevitable Enamorarme de ti Se paralizó mi mundo Apenas te vi El aroma de tu piel Ahora es mi debilidad Y mi felicidad Al despertarme Es saber Que a mi lado estás Más 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 !! Si contigo ahí Todo era maravilloso Me siento atrapado Inlusionado Es que mi vida ya cambió, porque has llegado Fue inevitable sentir todo esto que siento Con un beso me quemaste a fuego lento Es inevitable decirte que te amo Y que eres todo lo que siempre había soñado Fue inevitable enamorarme de ti Se paralizó mi mundo, apenas te vi El aroma de tu piel ahora es mi debilidad Y mi felicidad al despertarme Es saber que a mi lado estás Y mi felicidad al despertarme